¿Qué es la Cruz de Santa Ana? ¿Sí o no? No se ve la Cruz de Santa Ana desde acá, pero tal vez si me subo al techo de la escuela sí. Parque temático de la Cruz de Santa Ana acá en Cariño Escopio. Mirá. No se ve la Cruz de Santa Ana. U-G-L-Y, you ain't got no alibi, you're just ugly ugly. Oh, you got no feeling, so you got no fringe, you're just a monkey that the masses defend. Your mind is twisted and your brain is raved, you scared me sick as I just have to escape. Oh, you got no method to control us all, but the mentalities are not that small. And now you're thinking that you have won, but the revolution has just begun. U-G-L-Y, you ain't got no alibi, you're just ugly. Come on, all you guys, take a needle in my eye, you're just ugly. U-G-L-Y, you ain't got no alibi. Cuando lleguen al parque van a ser recibidos por un informante en el sector inferior, que es donde ustedes van a abonar la entrada general al parque y luego con los móviles los van a traer hasta acá arriba. Y es un recorrido de 1.300 metros, todo en ascendente. Y se puede hacer en bicicleta o también caminando. Luego cuando lleguen aquí a lo que es la base del edificio de la Cruz, un informante más les va a recibir y les va a comentar donde se encuentra cada sector que usted puede visitar. Teniendo así un mariposario, sendero, un orquidiario, el anfiteatro y el edificio de la Cruz, que con la entrada general puede llegar hasta lo que es el noveno curso. Y son 30 metros de altura, donde ya se puede alcanzar a ver un radio de 45 kilómetros a la redonda. Se alcanza a ver la ciudad de Oberal, la ciudad de Posadas, Candelaria y un poquitito de lo que es el país vecino paraguayo. En cuanto a lo gastronómico, en el segundo piso con una hermosa vista hacia lo que es el río Paraná, tenemos el Santanero Bar, el cual lo pueden disfrutar de día y próximamente a partir del mes de noviembre lo van a poder disfrutar a la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!